La Academia Celeste se alista para recibir este jueves a Nacional Potosí por la vuelta de los cuartos de final de la División Profesional. La Academia Celeste debe anotar dos goles para forzar los tiros penales y tres para clasificar de manera directa a las semifinales del torneo. Los académicos no contarán con Rafinha, quienes baja por acumulación de tarjetas amarillas, y Junior Sánchez, quien salió expulsado por este tremendo pisotón en la ciudad de Potosí. La verdad que la expectativa es bastante grande, hay que pensar cosas positivas, pero Blooming tiene lo suyo, Blooming tiene un muy buen grupo y sobre todo jugadores que pueden llegar a marcar una diferencia.